Hola, bienvenidos. Soy Melanie Ruiz y en este vídeo os voy a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este vídeo tiene como objetivo presentar los principales aspectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su importancia en el contexto actual de la sociedad. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y con la finalidad de establecer un marco global para la protección de los derechos humanos. Cabe destacar el hecho de que esta declaración sigue siendo una herramienta fundamental para garantizar que todos los seres humanos sean tratados con igualdad y justicia en todo el mundo. Con carácter introductorio os recuerdo en primer lugar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que establece los derechos y libertades fundamentales que todas las personas deben disfrutar sin discriminación alguna. Estos derechos se dividen en cinco categorías, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles son aquellos que protegen la libertad individual y la igualdad ante la ley. Estos incluyen el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación y el derecho a un juicio justo, entre otros. Los derechos políticos se refieren al derecho de las personas a participar en la vida política y a tomar decisiones sobre su futuro. Estos derechos incluyen el derecho al voto, el derecho a ser elegido, el derecho a la libertad de asociación política y el derecho a la libre expresión de las ideas. Los derechos sociales se refieren a las condiciones necesarias para una vida digna y justa como el acceso a servicios de salud, vivienda, alimentación y agua potable. También incluyen el derecho a la protección social y la seguridad en el trabajo. Los derechos culturales se relacionan con la identidad cultural y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Estos derechos protegen la libertad cultural y la expresión creativa de las personas. Finalmente, los derechos económicos se relacionan con el acceso a recursos y oportunidades que permiten a las personas satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Estos derechos incluyen el derecho a trabajar, a un salario justo, a la propiedad, a la educación y a la salud. Es importante destacar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento universal y que todos los derechos que establece son aplicables a todas las personas, sin importar su género, raza, origen étnico, religión u orientación sexual. Sin embargo, a pesar de la importancia de este documento, todavía existen desafíos en la implementación efectiva de estos derechos a nivel mundial. Respecto a los retos actuales en la protección de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos sigue siendo uno de los mayores retos de nuestra sociedad, a pesar de los avances que se han logrado en muchas partes del mundo. En la actualidad existen múltiples desafíos en la protección de los derechos humanos, incluyendo la violencia y los conflictos armados, la discriminación, la violencia de la privacidad y la seguridad en línea y la necesidad de mejorar la protección de los derechos humanos de migrantes y refugiados. En este contexto es importante considerar el papel de la educación, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para lograr un mayor respeto por los derechos humanos. En primer lugar hablaremos de los avances y retrocesos en la protección de los derechos humanos en el mundo. En este aspecto, el principal reto actual es la persistencia de violaciones de derechos humanos en muchos países, a pesar de los avances y esfuerzos realizados en las últimas décadas. También existe el reto de garantizar una protección efectiva de los derechos humanos en contextos en los que se presentan amenazas nuevas y emergentes, como los relacionados con el cambio climático o la inteligencia artificial. En segundo lugar tenemos la importancia de la educación y la conciencia en la promoción de los derechos humanos. En este ámbito el reto es fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos a nivel mundial, especialmente entre las nuevas generaciones. Se requiere una mayor difusión y conocimiento sobre los derechos humanos y su importancia para la vida en sociedad, así como la promoción de valores, como la tolerancia, la igualdad y la no discriminación. En tercer lugar cabe mencionar la necesidad de abordar las violaciones de derechos humanos en contextos de conflicto armado y violencia. El principal reto aquí es encontrar las formas efectivas de proteger los derechos humanos en situaciones de conflicto armado y violencia, que son particularmente complejas y desafiantes. Esto implica tanto la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos de los civiles y los grupos más vulnerables, como la de llevar a cabo investigaciones y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. En cuarto lugar hablaremos de la protección de los derechos humanos en la era digital y el desafío de la privacidad y la seguridad en línea. En este ámbito el reto es garantizar la protección de los derechos humanos en el contexto de la digitalización y la conectividad. Esto implica entre otras cosas garantizar la privacidad y seguridad en línea, proteger los derechos de los usuarios de internet y regular el uso de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Por último trataremos el tema de la necesidad de mejorar la protección de los derechos humanos en el contexto migratorio y de refugiados. En este caso el principal reto es garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente en un contexto en el que se han registrado un aumento en las restricciones y la criminalización de la migración. Esto implica entre otras cosas garantizar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, así como la protección contra la discriminación y la violencia. Para resumir podemos decir que la protección de los derechos humanos es un desafío constante y es importante que los gobiernos y la sociedad civil y las organizaciones internacionales trabajen juntos para abordar los desafíos actuales. La educación y la conciencia sobre los derechos humanos son fundamentales para promover un cambio positivo y la protección de los derechos humanos en contextos como los conflictos armados y la era digital porque esto sigue siendo un desafío importante. Mejorar la protección de los derechos humanos de migrantes y refugiados también es esencial y es necesario continuar trabajando en este ámbito para garantizar que se respeten los derechos de todas las personas. Esto es todo lo que tenía que decir, muchas gracias por su atención.